¡Hola familia! Bienvenidos al canal, hoy me pilláis creando el clan, vamos a crear una crew y simplemente vamos a poner un requisito de 2000 trofeos, 2000 copitas para poder entrar y que no entre los trolls, ya sabéis que Clash Royale es un juego gratuito y que pueden entrar al troll, así que vamos a poner un pequeño requisito, 2000 copas que cualquiera que juegue medianamente lo podió conseguir, creamos el clan, el clan para esas wars bastante guays y además deciros que vamos a tener puesto un modo de discord ¿vale? en ese disco que vamos a encontrar pues vamos a encontrar gente para jugar a otro tipo de juegos y ya sabéis también que estamos jugando por ejemplo a Brawl Stars, un montón de juegos y además si entre vosotros queréis jugar y encontrar un dúo o un trío o cuatro jugadores para otros juegos podéis llenar partidas en ese modo ¿vale? así que tenéis un servidor listo para vosotros con sala de dos, de tres, de cuatro para poder jugar, ha salido un montón de cosas, un montón de cambios dentro de Clash Royale y una de ellas es algo que me gusta muchísimo ¿vale? algo que me gusta muchísimo que es esto, poder añadir las cartas que tú quieras a donde tú quieras, no tienes por qué abrir y que no te toquen cartas de las que tú utilizas, tenemos un mazo bastante experimental ahora mismo que es este, un mazo muy básico aprovechando que el P.E.K.K.A. está chetado ¿vale? y nada tenemos para comprar también el P.E.K.A. Royal que está bastante en ahí, yo creo que puede merecer la pena como estáis viendo tenemos aquí para elegir bastantes cositas que están muy chulas y lo abriremos mañana ¿vale? y mañana tendremos el enlace al canal de discord que os menciono para que podáis uniros y ya no solamente para jugar Clash Royale sino para todo tipo de juegos, que buscad duos, buscad cualquiera en el chat mira que estoy buscando duos para este juego o venga mi uno y os vaya a la sala de dos y ya nadie más podrá entrar a ir a molestar ¿vale? vamos a probar, vamos a abrir este, vamos a probar el mazo este, como estáis viendo está bastante, bastante nice vale y tenemos esto de aquí a ver que toca, de momento poquita cosa, como estáis viendo poquita cosa y vamos a reclamar los 1000 de aquí también que me hace un poquito de ilusión pero bueno yo digo que tampoco es nada del otro mundo, vamos a reclamar también aquí un poquito, cuando abramos el P.E.K.A. Royal normalmente yo lo que hago es abrir entero todo el P.E.K.A.S. completo ¿vale? no me gusta esperar a abrirlo, me gusta abrirlo del tirón y te da mucho dinero sobre todo muchísimo dinero además el tema de los emotes y todo el rollo está muy guay también. vale aquí tenemos cosas nos siguen dando cartitas pero aquí tenemos lo otro y algo que tengo que hacer por ejemplo es subir el el P.E.K.A.K.A. que el P.E.K.A.K.A.K.A. lo tengo simplemente nivel 9 y vamos a subirlo un poquito me falta todavía en 8, pensaba que me faltaban menos la verdad, vaya fail tío, bueno así que nada vamos a entrar en combate, me he encontrado muchos chetos también, muchos hackers con el isir infinito que te sueltan, ayer lo más burro que fue que me soltaron tres pekka como el que tengo, el grande vale no el mini pekka, me soltó tres seguidos en plan en el minuto 40 de partida pum tres pekka del tiro, imposible ganarle porque me tiró tres pekka pero que después siguió lanzando personajes también, como estáis viendo mucha gente juega al contraataque ahora nosotros tenemos 4.300 copas vale la gente que no lo sepa tenemos la cuenta nueva y en esta cuenta nueva llevamos un mes jugando vale tenemos cuatro mil y pico copas no está nada mal tampoco es que sea una maravilla ni una locura ni nada de eso pero bueno bien aquí vamos a tirarle este para evitar que nos reviente le matamos la arquera esa que da mucha molestia y eso ha sido clave esto que acabamos de hacer clave le vamos a poder atacar ahora aquí del tirón le vamos a reventar media torre esto es inmortal tío y ahora aquí lo vamos a agobiar le vamos a tirar el globo es para no encontrarme ningún cheto en la partida porque es que de verdad que estropea muchísimo tío vale parece que el rival se agobia un poquito pobre rival me dan pena los rivales cuando son así tío me dan pena cuando se agobian tío así y dejan de jugar pero es que se lo ha comido triple ha empezado muy bien pero el hecho el contraataque todo el mundo está jugando al contraataque cuando jugué y no empecéis a jugar vosotros atacando y todo el rollo porque es que vaya a salir perdiendo siempre está muy 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 y mucho estado el jugar al contraataque aquí tenemos el cofre algo que mola mucho también cuando tienes el parroyal es poder abrir los cofres a la vez que la gente dice no se te van abriendo solo los cofres cuando va subiendo no se te van abriendo solo tú le tienes que marcar y te deja abrir dos vale si estáis pensando en comprar el parroyal no se te van abriendo los cofres solo tienes que darle tú y puedes elegir dos que se abran como estáis viendo 4400 copas mucha gente dirá que por ejemplo como un estar no es que tiene muy pocas copas tenemos pocos trofeos es que llevo poco tiempo jugando la cuenta principal chetada la perdí lo típico que te pasa que la pierdes y digo bueno pues la voy a empezar a jugar así y qué voy a hacer con esto cuando la tenga en un nivel más alto que la tenga chetada de carta porque aparte no le he metido dinero al juego simplemente comprado él un par de veces el parroyal lo que voy a hacer con esta cuenta es regalársela a un suscriptor vale dentro de unos meses cuando me apetezca o haga algún evento o lo que sea regalar esta cuenta y empezar otra de cero como estoy viendo estamos con todas esas copas las cartas no están altas ni mucho menos nivel 8 nivel 7 nivel 9 nivel 8 nivel 9 el 7 7 7 8 9 8 normalmente son todas muy bajas yo estoy jugando ya contra gente que me encuentro nivel 11 nivel 12 y nosotros el nivel general somos nivel 9 me estoy encontrando con gente está de nivel 11 y 12 eso en el man making de verdad que está muy mal hecho porque eso es muy complicado yo que se me da muy bien y la verdad que me defiendo bastante bien aquí pero la gente que está empezando llega a copiar un poco porque yo creo que esa gente imposible que ganen ninguna partida así que nada tenemos aquí ya sabéis plan y el servidor de discos mañana lo tendréis disponible vale a partir de mañana los vídeos nuevos tendréis el enlace para entrar en el server de discos para encontrar partidas pero si jugáis free fire si jugáis forna y call of duty lo que queráis y nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao